Alfonso Rodríguez de Zadia, el que nos queda más cercano, deja las zapatillas en la escalera, no entra en el pabellón con la pierna izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y asiento, dos, Viro Ferchev, caballo con arcos. Nos gustaría saber cuál tiene este hombre. Qué amplitud, qué amplitud. Y qué ritmo le imprime a los movimientos, es impresionante. Y el ritmo no para además, no disminuye. Ahí las tijeras. Es casi inevitable ese rozamiento. Sí, sí. Es el más difícil de los aparatos, el más genial de todos los gimnastas de la historia, Dmitri Vilo Ferchev. Su estado de forma no le va a permitir, a no ser que ocurran cosas sorprendentes, alcanzar el oro, pero sigue el bronce. Pero esto no se ha terminado todavía. Hay dos aparatos por delante, e incluso Artemov y su mano, como Luquín. El 10 ha aparecido en justicia para Dmitri Vilo Ferchev. El primer 10 de la jornada, el primer 10 de esta final individual. Rostro hierático, como decía antes Esperanza.